Con las manitas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas Vamos que estamos listos, aquí es un corzo Espero que la pasen bien ¡Oh, sí, mi sabor! En el corzo, quizás Yo jamás sin alguien, no sentiera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo único que estaba sobre mí, tan solo en mis sueños, viste mía ¡Oh, sí, mi sabor! Estando junto a ti, me parece realidad Fue seco, no me estrella, yo nunca podía alcanzar Me alejaba más y más de velocidad Estoy tan enamorado, que aún no puedo quererlo Ni se está a mi lado, ni siento lejos de loco Estando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Ni se está a mi lado, diciéndome que quiero Estando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo ¡Y las palmas arriba, donde está, Che! ¡Espera ahí, eh! Cumbia con sabor Para los papis Para las mami Y para todos los chicos Para todos los cumbias que les guste la cumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!